Hola, soy Carmen González, soy productora del grupo de mujeres adultas del proyecto colectivo intergeneracional de mujeres. En esta segunda cápsula hablaremos sobre el círculo de la violencia. Cuando las mujeres estamos inmersas en el círculo de la violencia, creemos que la conducta de nuestra pareja depende de su comportamiento, nos sentimos responsables o intentamos una y otra vez cambiar las conductas del maltratador. Sin embargo, cuando observamos que nuestras expectativas fracasan de forma reiterada, desarrollamos sentimientos de culpa y vergüenza. Además, nos sentimos mal por no ser capaces de romper con la relación y por las conductas que realizamos para evitar la violencia, mentir, encubrir al agresor, tener contacto sexual a nuestro pesar, tolerar el maltrato a nuestros hijos e hijas, entre otras. Con el paso del tiempo, el maltrato se hace más frecuente y severo. Se desarrollan síntomas depresivos como la apatía, la indefensión y la desesperanza. Por ello, la comprensión del ciclo de violencia es el primer paso que se toma para romperlo. La mayor parte del tiempo, el abuso no ocurre en forma continua, sino en ciclos. El ciclo de violencia consiste en tres fases. 1. Fase de acumulación de tensión. Al principio, la tensión es la característica del hombre agresor, se muestra irritable y no reconoce su enojo, por lo que no logras comunicarte con él, lo que te provoca un sentimiento de frustración. Todo comienza con sutiles menosprecios, ira contenida, indiferencia, sarcasmo, largos silencios y empieza a percibir la realidad de forma incorrecta, por lo que te preguntas ¿qué es lo que está haciendo mal? y comienzas a culpabilizarte de lo que sucede. Esta tensión del agresor va creciendo con explosiones de rabia cada vez más agresivas. 2. Fase de la explosión violenta. En esta fase la tensión es aún más grande y se canaliza de diversas formas, diferentes grados. Pueden ser insultos, amenazas, intimidación, entre otras. 3. El lanza o rompe objetos, no te habla, te obliga a tener relaciones sexuales, te golpea, te avergüenza a solas o en público o con tus familiares y amigos, te dice que estás loca, te enseña armas o objetos cortantes, te amenaza con quitarte a las hijas y los hijos o con no darte dinero y te prohíbe hablar de otras personas. 3. Fase de luna de miel o reconciliatorio. Esta fase el agresor decide cuándo empieza y cuándo termina. Hay mayor probabilidad de que te haga hacer cosas que tú no quieras. Puede ser el tiempo más confuso y difícil para ti, pues es cuando existe una manipulación afectiva, ya que el agresor parece no darse cuenta de lo que ha hecho, muestra arrepentimiento, promete no volver a hacer violencia e incluso se muestra muy cariñoso. Es cuando se refuerza la negación de la violencia y creemos que él puede cambiar. En la medida en que se repite el círculo de la violencia, esta etapa se vuelve cada vez más corta y queda solo la mezcla de las etapas de la tensión y de la violencia civil. Muchas veces las mujeres que vivimos violencia sentimos que somos las únicas personas que la estamos viviendo, pero no es así. El abuso ocurre a las personas de todas las precedencias y en todos lados del país y del mundo. Entonces, ¿qué puedes hacer ante una inevitable situación violenta? Trata de estar en un sitio que tenga salida a la calle y donde no haya armas. Evita lugares como la cocina y el baile. Elabora un plan de salida de emergencia identificando todas las puertas y ventanas por las que puedas escapar de manera segura. Si te quedas en tu hogar, asegura las ventanas y cambia las cerraduras de las puertas de la casa. Identifica uno o más vecinos o vecinas a quienes puedas hablar y pedir ayuda. Inventa una palabra clave para que sepan que corres peligro y que tienen que auxiliarte. Desarrolla un plan de seguridad con tus hijos e hijas para cuando no estés con ellos o ellas que sepan qué hacer para protegerte. Explícales la situación. Informa a la escuela, la guardería, etcétera, sobre quién tiene autorización para recoger a tus hijos e hijas. Cambia constantemente las rutas para ir y venir de tu casa al trabajo o algún otro lugar que frecuentes. La violencia familiar es una realidad vivida diariamente por un sinnúmero de personas, así que no estamos solas. En nuestra próxima cápsula te daremos información sobre nuestra ley de acceso a una vida libre de violencia en el Estado de México. Todas las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia. Si quieres más información o necesitas ayuda puedes llamar a Línea Sin Violencia 018001084053. La Procuraduría Municipal de Catepec 1039-9277. Rompe el silencio, no estás sola, ni una más. Rompe el silencio, no estás sola, ni una más. Rompe el silencio, no estás sola y no estás sola. Rompe el silencio, no estás fuera. Gracias.